¿Qué tal canal secundario? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al tercer episodio del modo campaña de Jurassic World Evolution 2 Como sabéis, hace ya unos cuantos días conseguimos empezarla No, por favor, Alfa, dale a continuar Todos los días igual, todos los días la voy a liar Pero bueno, hoy nos trasladamos a Pensilvania Tenemos un nuevo entorno, tenemos un nuevo parque Bueno, parque entre comillas, conmigo estamos con el modo campaña Así que a ver cómo se va desarrollando Os he leído en los comentarios, os he leído Y sé que queréis episodios más largos Ahora os hablo acerca de eso, ¿vale? Escuchemos En un vuelo privado, lejos del mundanal ruido Y sin miradas fisgonas que se te clavan como interrogándote Yo paso de todo eso Igual crees que estoy loco No serías la primera persona en decirlo Pero tenemos que centralizar nuestras operaciones Por eso he elegido este sitio A ver, no lo elegí yo solo, pero formé parte del proceso Vamos, que me pasaron el informe al final Los apalaches siempre han sido uno de esos sitios A los que la gente puede ir y desaparecer Solos o acompañados Así que, ¿por qué iban a ser una excepción los dinosaurios? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Impresionante intro Muchísimas gracias, compañero Por este informe tan detallado Sí, señor Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, zas Increíble poder que tienes, ¿eh? Si queremos que esto esté preparado Para recibir a unos invitados Que llevan sin pisar este sitio 65 millones de años Muy bien, pues yo me pongo a ello, ¿eh? El sitio ya está listo Pero antes de que lleguen los bichos de carne y hueso Tendrá que estar plenamente operativo Los bichos, dice O Willy y Claire ya están en ello Te pondré al día La doctora Dua coordinará tus actividades Y yo... Yo me ocuparé de que ningún pez gordo Se lleve un disgusto Desde la distancia, claro Igual, los peces gordos son los dinosaurios ¡Oh, oh, 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 oh! Qué gracioso este buen hombre, ¿eh? De verdad Cuéntame, Claire A ver qué pasa ¡Oh, Lambert es nuevo! ¡Vaya bestia, eh! Perfecto, perfecto ¡Perfecto! Bueno Entendido Entendido, mujer Se ha agobiado ahí la muchacha A ver si se callan ya Yo os puedo hablar, vengas Yo los pillo Y tú los guardas Yo la pillo O yo lo guardas Vale, bueno, chicos Lo que os decía He leído vuestros comentarios, evidentemente Y sé que me pedís episodios más largos Pero no puedo No puedo porque no me da la vida O sea, me es imposible ahora mismo Estoy dedicando bastante tiempo Que no tengo Para poder grabar Como digo, estos vídeos Y que al día Los tengáis en el canal y demás Pensad que me ha salido el nuevo Call of Duty Mañana sale el nuevo Battlefield Mañana también sale el nuevo GTA El Forza me ha gustado probarlo Pero tampoco doy abasto O sea, lo he dicho Por ahora imposible Pero sí que habrá episodios más largos De esta serie En cuanto pueda, ¿vale? Cuando ya Un poco me estabilice ¿Vale? Cuando un poquito ya Me quite todo esta carga que tengo Sin problema Pero por ahora que entendáis Que no Que no me es posible ¿Vale? Pero lo he dicho Se podrá Se podrá Más adelante Sin problema Bueno, esto Lo adelantamos Para que vengan más rápido Y sigo diciendo Chicos, que gráficos Que bonito juego O sea, es Es increíble Es increíble Muchos de los comentarios Solo estáis gozando como yo Lo cual me hace mucha, mucha ilusión Y nada Aquí a ver cuando llegan Nuestros amigos los Carnotauro Que conseguimos En el episodio anterior Aquí llegan Transportar los dos Uno por aquí Y otro por acá No sé yo Si será suficiente Con este tipo de jaula Pero bueno Echemos un vistazo Vale, perfecto Sí, todo en orden Claire, todo en orden Ya me he adelantado yo Amigo Sí Vale, perfecto Vamos a ver que dicen Vale Vale, vamos a ver que quieren Echa un vistazo Ranger Vamos A la potencia Mira que guapo Tío Mira que guapo Por favor Mira, mira, mira Eh, George George Escúchame Cállate la boca un poco Me tienes muy cansado George, por favor Cállate la boca Vale, ya son visibles los dos Lo cual es bueno Aunque el otro No sé si me se me ha escapado Me falta un Carnotauro O soy yo Estaré en el bosque ¿No? Metido Ah, no Está aquí Ah, no mames Vale, falta arena Comenta Falta arena Pues no te preocupes Amigo Carnotauro Yo te arenereo Vamos, la cara en un momento A ver Arena ¿Dónde está? Arena Sí, es verdad Que en el episodio anterior También me dejaron claro Que la arena es como su Su este predilecto ¿No? Podríamos decir No sé cuánta arena Que querrán Pero bueno No va a ser problema, eh Tenemos fondos No hemos reparado en gastos A ver, falta arena ¿Aún te falta más arena, amigo? No, no, no me lo contes Ah, pues sí Aún le falta más arena Esta gente Uy, voy, 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 voy Cuidado, eh Cuidado que se calientan con el coche Cuidado que se calientan Con el vehículo motorizado Vale Quieren más arena, señores Más arena No es suficiente para ellos Quieren más arena Pues toman más arena No les gusta el césped, eh Con lo bonito que es el césped Pero bueno En fin, no les mola Vale, no sé si tendrán suficiente Vamos a comprobar, señores Vale, ahora sí que están bien felices ¡Uy! ¡Que se están pegando! Oh, tranquilos, ¿no? Pero no sois compañeros No entiendo nada Se han puesto súper tensos estos Vale, perfecto Por nada, chicos En unos, bueno Veinte segundos Yo diría, ¿no? Por tres, sí En unos veinte segundos Ojo Que ahí se escapa la cabra Tendremos ya el siguiente Paso completado Y nada Seguid escuchando A ver qué nos dicen Y eso en cuanto pueda Por supuesto que subiré Episodios más largos Pero es que por ahora Me es imposible De verdad Estoy saturado Pero bueno Vamos a ello A ver qué nos comentan A ver, déjame pasar Entrega ¡Alosaurio! Es verdad El alosaurio Es verdad Oye, bonito A todo esto ¿Cuánto tenemos aquí De margen? A ver Bueno, tampoco te calientes mucho, Alfa Que no hay mucho margen Para hacer aquí Los cercados, eh Amigo mío Bueno, en fin Vamos a ello Tampoco creo que haga falta Un cercado hiper gigante Teniendo en cuenta que Alosaurio viene el solito Alosaurio que lo capturamos En el día de ayer Y Jolín Nos sorprendió bastante Bueno, al menos a mí Me sorprendió un montón La mecánica nueva La mecánica nueva de poderle oscurar Si no la habéis visto En el episodio de ayer Lo tenéis Me pareció brillante La verdad Esa mecánica Me encantó Muy, muy, muy chula La verdad Bueno, aquí Sencillito Ponemos otro de estos Jolín Con el escape Menudo pelotudón Que eres Pido, perdón, eh Da mucha rabia Soy primera cual le da rabia Hacer eso Vale, esto fuera Ok, botón derecho Alfa, tío Botón derecho Es que en el juego En el 1 Era dándole el escape O me acostumbré yo A darle al escape Simplemente Y evidentemente Pues aquí no es lo mismo Vale, dejamos esto Por esta zona Perfecto Y construimos Para que pueda venir aquí Nuestro amigo El alosaurio Cuanto antes Aquí llega Un segundo Perfecto Transportar dinosaurio Ve trayéndolo Compañeros Yo mientras voy poniendo Todas estas cositas por aquí Esto por aquí Cebo vivo Vale, y el alosaurio Que quería Que era mucho bosque Creo que era Sí, el alosaurio Era mucho de bosque Si mal no recuerdo Tenemos que asignar aquí Un equipo de estos Equipo de guarda Echa un vistazo Y te asigno también al puesto Venga, equipo de guardas Potencia máxima ¿A dónde vas equipo de guardas? No hombre, no No me la contés A ver Obviamente Por narices Le hará falta agua O sea, esto es lógico Porque si no se muere de sed Y no creo yo que sea plan De matar al pobre Vale Eso puede Ah, se hace de noche Qué guay Que maravilla de juego Por favor Qué bonito es O sea, es lo dicho Es para tener tiempo Cosa que me falta ahora mismo Pero es para tener tiempo Y echarle horas, tío En plan aquí Gozártelo Ojo, ojo Que ha pillado ahí el vehículo Ojo vehículo Cuidado Ojo vehículo que se lía Vale, esto no es que sean visitantes Sino que son Trabajadores del parque Ahora mismo no está abierto al público Entiendo Estamos tan solo poco a poco Recopilando dinosaurios ¿No? Como quien dice Oye, a ti no te he puesto agua, amigo Así está aquí Madre mía Que no lo veía Está camuflado el agua Vale Perfecto Pues echa un vistazo A ver qué le pasa aquí Al Alosaurio este ¿Qué necesita? Supongo que muchas cosas, ¿no? Obviamente Vamos a ver Ah, no Tan solo le falta un poco de... De bosque Y ya está Oye, pues hemos acertado muy bien Somos expertos, chicos Somos expertos en dinosaurios de estos Sí Sí, somos unas máquinas Bueno Meterle en el agua Las plantas No sé yo si es una buena idea A ver 100% de comodidad Bueno, 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 bueno De locos, señores ¡De locos! Centro científico Perfecto, perfecto Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Estoy, eh Estoy en ello Sí, sí, sí Ah, muy bien, muy bien Pues ahí está, también Sí, sí Maravilloso Podrías callarte un poco, ¿no? Que ya te he entendido ¡Que ya lo he construido! Gracias No hay más que hablar Creo que era la frase que más estaba esperando Me encanta que haya tantos tipos de... De esto, ¿cómo se llama? De edificios, la verdad Me gusta muchísimo O sea, es como el primer juego Pero es bastante más... Hay más profundidad, ¿sabéis? Y eso me flipa A ver, tabulación para ver ¿Qué tenemos por aquí? Ah, más mejoras Muchas más mejoras Muchas más mejoras Broutos Vale, estos son los que ya tenía yo contratados, ¿verdad? Comenzar tarea Vale Y están... Tarea en curso En pausa Cancelar Ah, está en pausa Porque yo lo he puesto en pausa Vale Bueno, que no lo he puesto yo Pero ya me entendéis Si se ha puesto solo Vale, pues tenemos las tres cositas Siguiente punto ¡Vamos! ¡Nos vendría bastante bien un centro de expediciones! ¡Nada! Dilo y le doy caña Vale, centro de expediciones Me encanta que seas tan directo, Lambert Me estás cayendo bien, tío Tu compañera se enrolla Como las persianas, chaval Para de hablar, ¿eh? Esa mujer Es increíble Pero tú llegas aquí Pim, pam, pum Venga, construimos esto, chicos Ya digo Hay un montonazo de mecánicas nuevas Un montón de cosas que hay que aprender Con respecto al primer juego, desde luego Y está muy bien Está muy bien Porque el primer juego ya era bestial Y ya digo Meterle esta profundidad extra Vamos, mis 10 es absolutos Hay que investigar, ¿verdad? Diría Sí 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 Anquilosaurio Dos Vale Ok, Owen Recibido Señores A ver Voy a intentar con esto No, venga Vamos a contratar No hemos reparado en gastos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Estos van en 5.000 Este vale 19 Este es una bestia, ¿no? Venga Contratado Bienvenido al equipo, amigo A ver ¿Qué haces tú? Que no tengo yo muy claro ¿Qué es lo que haces? Fósiles Investigación Mapa de gestión En base de datos Bueno, creo que he tocado todo Efectivamente He tocado todo Menos el que era Bien, Alfa Vamos Comenzar tarea A por ello, amigo A San Luis Alerta de incidentes Bueno, tranquilos ¿Tampoco Formación de esto? Vale, bien conseguido Ajá 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 Odio recibirlas Pero disfruto Un poco Dándolas La verdad Los animales Que nos llegan Padecen una enfermedad Oh Tenemos que neutralizarla A la mayor brevedad Posible Que liada Chicos Vienen enfermos Los dinosaurios Vale Entendido Por supuesto Que casualidad Que se pueda hacer con eso Está amaneciendo Vale, guay Tenemos Formación Vale, está desbloqueado Mirad el amanecer Madre mía Que bonito Por favor Es que es increíble Se han capturado Dos tanquilosaurios Ya vienen para acá Vale, pues que no lo traigan Transporta, transporta Uno por aquí Y otro por aquí Amigo Esto está preparado Ya, si es que yo me adelanto Vale, aquí llegan los tanquilosaurios Me encantan esos dinosaurios Ya lo sabéis Bueno, si me seguís de la serie Del Jurassic 1 Ahí dejé muy claro Que era muy fan yo De los tanquilosaurios Vale, pues a ver si vienen ahora Los estos A ver si viene el equipo de De guardas A ver un vistazo No obstante También puedo hacer que despeguen Y que A no se dar Ah, que Ah, vale Ok Pensé Pensé que los de la UCA Podían hacerlo O aquí ya no se llama UCA Aquí se llama equipo de captura Vale, he entendido Reabastecer Venga, estamos reabasteciendo Eso también me gusta mucho Esta Mecánica nueva También me mola Sí, sí Lo sé, lo sé Sé que tiene una enfermedad Ahí un poco chunga La verdad Venga, vamos para allá Eh ¿Cuál era el No sé cuál era Hay una tarea No sé si hay un control Una tecla exacta Para llegar a esos Sí, es la T Vale Antes la T Era la UCA Y la R Era los Rangers Ahora la T Son estos Los médicos Y lo otro Lo otro Vale, perfecto A ver ¿Qué os necesitáis? Necesitáis muchas cosas, ¿verdad? Hojas a ras de suelo Y lo otro también Vale, necesitan hojas a muerte A ras de suelo Me hojas a ras de suelo Me hojas a ras de suelo Me hojas a ras de suelo Qué guapo, tío Mira eso, qué guay, eh Para poner en riesgo sus vidas Vale, tranquila Sí, claro, por supuesto Por supuesto No vale, tranquila Es verdad, es verdad Eso es cierto Eso es cierto Es verdad Fruta a ras de suelo ¿Esto, tío? Esto también me da frutas a ras del suelo Qué maravilla ¡Ah! Que también se ha enfermado este Bueno, pues Increíble, ¿no? Como que todo ha enfermado a la vez Eso es maravilloso ¿Qué pasa? Vale Hay que investigar esto Ok Uf Hay que investigar para cada una de las enfermedades Qué guapo, chaval Nuevas mecánicas, chicos Que estamos aprendiendo aquí en cada episodio ¡Pum! Nuevas mecánicas, ¿eh? ¿Qué tenemos? ¿Esto? Vale, eso es para formar más a los científicos Vale, ok Pues a ver Habrá que sacar de aquí cuanto antes A mis amigos los anquilosaurios, ¿no? Hemos dicho que hay que sedarles Así que equipo de rangers Bueno, no Desde aquí también puedo sedarle Anadir tarea Eh... Sedame al anquilo Sedame al anquilo Y en cuanto... Están... El equipo médico ¿Por qué no ha ido? Aquí No entiendo No entiendo el equipo médico ¿Por qué no ha ido? ¡Anda con dardos! Ah, no, no Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espera un momentito Espera un momentito Añadir tarea Le puedo curar Lo puedo curar con dardos Desde el este A ver Qué interesante esto, ¿no? Añadir tarea ¡Hola! Qué guay Pensé... Ah, claro Porque es una enfermedad Zalfa Esto es como la operación Génesis ¡Claro! Porque es una enfermedad Amigo Yo aquí súper rayado Oye, me falta Un anquilosaurio Aquí está Vale ¡Claro, claro, 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 claro! Tiene sentido Tiene sentido Como no es una fractura Es que yo pensé que había que sedarles Para luego llevarles aquí Como la otra vez ¿Sabéis? Pero no, 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 no Ni mucho menos Ni mucho menos, tío Para nada Guay Vale, pues mucho más fácil De esta forma Lo único que la he liado Porque los he sedado Porque pensé que había que transportarles Pero no Da igual Yo lo pongo aquí Y aparcado Vamos a curarles Por favor Rapidito Que no tenemos todo el día Ve dándole ca... Madre mía Madre mía que me he dejado eso abierto Madre mía que me he dejado eso abierto Eh... Guau 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 Impresionante Aumenta la puntuación de activos Para completar El cuartel general ¿Cómo? No entiendo eso No entiendo eso Vale Mejoras de edificios Uy 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 Empieza, eh Empieza el show, señores Buah, ya ves que sí Que sí empieza el show Aumenta la puntuación de activos Vale, pues ahí es lo que eso significa, ¿no? Que hay que buscar What the f... Torosaur... ¿Qué dices? Parasaurolopus, sino... Baryonyx A ver, yo iría a por los Baryonyx, evidentemente Porque... Porque esto va a ser lo que más puntuación nos dé, desde luego ¡Qué guapo, tío! Pues nada, seguir haciendo jaulas, señores Se vienen Baryonyx para acá Eso es una gran noticia, ¿eh? Desde luego Vale, pues nada, Baryonyx, yo qué sé Como no tenemos mucho margen, vamos a intentar optimizarlo Todo lo posible Porque, ya digo, no hay mucho margen ahora mismo De construcción No hay mucho sitio Voy a quitar todos estos árboles que me están aquí poniendo un poco nervioso, la verdad A ver, todo esto fuera, déjame pasar, déjame pasar Déjame pasar, señores, buenas tardes Señores, buenas tardes, déjame pasar Vale, luego ya lo voy construyendo como sea necesario Vale, pues sí, lo que os digo No hay mucho sitio, con lo cual, pues uno por aquí Otro por acá Son dos Baryonyx No sé si tendrán suficiente Voy a dejar un poquito más de margen, ¿vale? Vale, algo así Yo creo que ahí dos Baryonyx puede colar Sí, yo diría que sí Venidos para acá, señores Transportar Uno aquí, otro aquí Vale, necesitamos Necesitamos cercados Poner esto por esta zona Que el equipo de Rangers lo tenga dentro de sus tareas Ahí estamos Bien Eh... Y ahora hay que poner una puerta, evidentemente Porque si no, no pueden venir por ningún lado Perfecto Baryonyx, entiendo que necesitarán muchísima agua, ¿no? O sea, eso es... Obvio Mirad Ah, no, es a 3.000 puntos Hay que conseguir los estos Vale, pues ya digo Baryonyx, entiendo que será mucha agua Vamos a dejar eso Y vamos a seguir mandando a más gente Que vaya a capturar más dinosaurios Porque si no, chicos Esto no conseguimos Ni soñando ¿Qué tenemos? Chasmo, no sé qué Parasololopus Voy a llevar... Sí, voy a llevar aquí a por los... Parasololopus Vale, perfecto Pues a por ellos, señores Vamos, dadle cañita Despegando Vale, y aquí... ¡Ojo, ojo, ojo! Que pilla el vehículo, ¿eh? Ojo que pilla, compañero Vale, necesitaremos también esto Meter aquí Bueno, no, estos son Baryonyx Estos comen de aquí También pueden comer de otra forma Pero creo que así es lo más óptimo, la verdad Y nada, y a ver si... A ver qué les... ¡Ah, no! Lo han cambiado Aquí los Baryonyx solamente comen desde... Desde las piscifactorías Falta bosque Solamente eso Bueno, falta roca Falta bosque Falta agua Faltan muchas cosas No ha sido, la verdad... Mi jaula mejor creada A ver, falta agua Vale Falta bosque Bosque, bosque Esto proporciona bosque Perfecto Es justo lo que necesitamos Proporciona bosque Venga Bosqueame la zona ¿Vale? ¿Qué viene? Los Parasololopus Ostras Cinco Parasolopus Chaval Ah... Vale Pues son cuatro Vale, pues tráemelos Por aquí Y hago yo la jaula ahora rápidamente Para que no se me escapen Eso sí, vamos a bajar esto un poquito al ritmo Que si no Se me va de las manos Vale, uno por aquí Otro por acá Son cuatro Así que dejar un poquito más de margen No creo que sea un error Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale, perfecto Y con esta puerta No pueden hacer nada ¿Verdad? No, esa puerta ahí Creo que no es muy lógica La verdad Vamos a A demoler la puerta Sí, sin duda Eso no es muy inteligente Ponemos una puerta A... What? Una puerta aquí Y otra puerta aquí Y ya está Vale, perfecto Estábamos con los Baryonyx Que había problemas con ellos ¿Dónde estáis Baryonyx? Aquí Falta bosque ¿Y qué más te falta amigo? A ver, cuéntame Vamos a hablar tuyo Le falta más agua Le falta muchísimo más bosque Creo que voy a tener que hacer la jaula un poco más Más grande, eh Si no No sé yo Porque le falta muchísimo bosque O sea, son como los dinosaurios boscosos Más agua también A ver, la agüita Agüita por aquí Perfecto Y hemos dicho que los para los solopos acaban de llegar Se me atora el trabajo, eh No llegamos, chavales No llegamos A ver, equipo de rangers Por favor Veníos para acá también Tenían como muchas tareas los rangers Yo si fuese los rangers Me estaría gobiando un poco, la verdad Vale, entiendo también a estos Que lo que les hará falta de forma principal Es agua Porque si no están muertos Vale Esto, ¿qué tal? Le falta roca Vamos ahora con las rocas Aquí al buen hombre Que le faltan Le faltan piedras Para hacer cabezazos a estos Venga, espera por aquí Tira por acá Tira por acá Tira por acá Súper rando la piedra Mira, mira, mira Perfecto Increíble ¿Qué más te falta? ¿Más piedras? Bueno, serás tú Dios, le faltan muchas piedras No unas pocas No, o sea Muchas piedras Toma Pedrusco aquí en la cara Y otro aquí Y otro aquí Y otro aquí Y otro aquí ¿Qué más te falta? Contento Vale Menos mal Ah, que aún así le faltan más piedras Pero a estos ¿Qué les pasa? ¿Qué obsesión tienen con las piedras? ¿Me podéis explicar Qué obsesión tienen con las piedras Esta gente? A ver No quedan mal Quedan muy guapas De hecho Pero ya digo Están un poco obsesionados ¿No? Aquí los colegas Vale, perfecto Lo siguiente Sí, echa un vistazo para acá Por favor Porque si no No voy a poder saber Qué es lo que necesitan Así que esto ya lo ponemos aquí al tope ¿Queréis que si ponemos bien Los parasaurolopus Y están felices Serán suficientes Como para poder llegar A la puntuación que queremos? Es una muy buena pregunta Falta fruta Falta fruta a ras de suelo Ah, que no tengo felices A los anquilosaurios Vale, vale, vale A ver Fruta a ras de suelo Vamos a fructearles aún más Súper fructífero esto, eh Ahora le falta espacio abierto Pues nada Son todo quejas, eh Por parte de los anquilosaurios Todos son quejas Venga Espacio abierto Te dejo por aquí Espacio abierto Yo creo que con todos estos metros cuadrados Serán suficientes, ¿no? A ver Pam Y pam Perfecto ¿Crees que cuela? ¿Cómo que te falta espacio abierto? Hijo, pero Pero A ver Pero tú qué bicho eres ¿Cuánto espacio abierto necesitas, amigo? Eh, guau Como muy increíble A este le faltan frutos secos a ras de suelo Son como muy exquisitos estos, ¿no? A ver Frutos secos a ras de suelo Frutos secos a ras de suelo Vale, pues esto es justo lo que hace falta En realidad me flipa La mecánica esta nueva que han metido O sea Me flipa La mecánica nueva De que se alimenten de los árboles, ¿eh? Porque es que era como muy ridículo Como estaba planteado en el juego 1 A ver, bueno Tampoco muy ridículo Eran comederos Bueno, pues eso Eh Pensados 100% para los dinosaurios Y no era algo tan natural ¿Sabéis? Es que sean tan natural A mí la verdad que me mola Vale 1600 puntos ¿Por qué? Necesitamos Nada, hay que darles más espacio abierto aquí los niños Pues nada, oye Habrá que darles más espacio abierto A ver si así tienen suficiente Están como muy Como muy Exigentes, ¿no? ¿Cómo que aún te falta más espacio abierto? Muchacho ¡Muchachote! Yo creo que es porque aún no han descubierto No Yo creo que es porque aún no han descubierto Todo el territorio Por ejemplo A ver ¿Qué más hay por aquí? ¿Algo más? No Está solo en esta zona Eh Bloomington Ah, si no Ceratos Madre mía Estoy oliendo lo que no es Torosaurios Me acuerdo de estos Me acuerdo de los torosaurios Sí, sí, sí Son como triceratos Me acuerdo de Del Jurassic ¿Cómo se llama esto? De la operación Genesis ¿Sabéis? Si lo recuerdo Pues a ver Podemos extender por aquí Por suerte Porque si no esto No da A ver Los torosaurios Podemos hacer que nazca de aquí la jaula Estoy conectando ¿Vale? Todo el rato Las jaulas entre sí Simplemente por el hecho de que compartan la electricidad ¿Vale? Para no tener que poner más transformadores Y es que soy un chico muy inteligente Ponemos esto por aquí Vale 1600 puntos Lo he dicho No conseguiremos más puntos Si esto Vale, estos están contentos Bien Y estos también Ok, era por eso Tenían que descubrir un poco todo su territorio Que es otra función nueva Bastante guapa, la verdad Vale Pues ahí estamos Vale Pues todos felices en principio Así que bien ¿Dónde están mis amigos Los estos? Bueno, estarán por el bosque, claro Oh, no me la conté Están cansados No sé cómo hacer que descansen La verdad Pero tenemos aquí algunos Que están un poco tensos A ver Captura viva Transporta, transporta Henry Henry Brustus Está Está descontento No, Henry Brustus No, hombre, no Ahora veo qué pasa No te preocupes Ahora voy para allá ¿Qué le habrá pasado a Henry Brustus, chicos? No lo sé Ahora lo descubrimos A ver Esto por aquí Esto Necesitamos agua Lo dejamos por esta zona Y necesitaremos también Importante Que esto sea una tarea Para nuestros amigos Ostras Ostras No le podemos asignar más puestos Qué liada, ¿no? Qué liada Qué liada No se puede mejorar el este Mejora espacio vacío Nada, tío Requiere investigación Uy, 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 uy Esto se nos... ¿Cómo? 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 ¿Cómo que alerta de tormenta? ¿Cómo que alerta de tor... ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ah, ya está Esto es todo, ¿no? Pasas, me revientas todo Y te vas Perfecto Eh... Control directo, chavales Esto es lo que lo repara, ¿verdad? Madre mía Qué liada, chaval Mira, mira, mira Mira cómo está el coche Está estofado, eh Increíble Esto en su día Era lo que lo reparaba A ver, sí Esto es lo que lo repara Ok Preparamos también esto A ver por esta zona ¿Qué más se ha roto? Esto también por aquí Bueno, bueno Increíble la tormenta, eh Ha aparecido Y nos ha hundido la vida La verdad Vale, diría que ya está, ¿no? ¿Esto es todo? Vale, parece ser que sí ¿Y cómo le asignamos? ¿Podemos construir otro este de guardas? Instalación de respuesta Eh... Sí, ¿verdad? Sí Sí, vale Por suerte se puede poner otro O sea, qué guay Lo ponemos por aquí mismamente Ya está Conectamos el camino como sea Y aparcado Porque es que ya digo Vamos a tener que traer más dinosaurios, eh Según parece Tiene pinta de que hacen falta más dinosaurios, chavales Tiene bastante, bastante pinta Mmm... Qué liada Qué liada Qué lío de Montepío Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Alfa, calma, tranquilidad Y potencia máxima Vamos a ver Consumo eléctrico Dos nos da Sí ¿Qué dinosaurios están descontentos? A ver, cuéntame ¿Qué está pasando? Esto es 100% Esto es 100% Esto es 100% Esto es 100% Vais a encargar de esto Efectivamente Vale Y aún así Quieren más dinosaurios ¿En serio? Por cierto Me ha dicho que estaba descontento uno ¿Cómo hacemos para hacer que descansen? Centro de control Centro de personal Será aquí, ¿verdad? Aquí les podemos dar Descanso Sí, aquí está Descanso Descanso Vale, perfecto Pues eso Chill, amigos Chill ¿Os ha llegado un día de descanso? Por supuesto Mira, mira Están aquí durmiendo Recuperación de científicos A ver, ¿qué les pasa a estos? Salud 83 Fibra a ras de suelo Nada, principalmente es fibra a ras de suelo Eso es lo que necesitan Ya está Fibra, fibra, fibra ¿Dónde está esto? Arbustos de cora No, esto no hace nada Bosque, hojas Fibra a ras de suelo Pues nada A reventarles con fibra, señores Es lo que más quieren Así que, aparcado Vale, tendrán suficiente con esto Comodidad hasta el 97 Quieren un poquito más de bosque Según parece Bueno, eso no va a ser ningún problema, ¿no? Tenemos bosque Esto da bosque Pues mira Un poquito por aquí Y un poquito por acá ¿Todo en orden, amigos? Sí, 100% 2031 puntos tenemos Y son hasta 3000 Ojo que te cojo, ¿eh? Piojo A ver cómo hacemos esto Porque este hombre no llega Vale, ¿el descanso va a terminar? No, porque se queda parado Si entro aquí Vale, buen dato ese 1900 ¿Por qué baja? Aumenta la puntuación Aumenta el valor nativo De su instalación Y me despido Ah, y visibles Anda, no mames Claro No, pues espérate Que a lo mejor ya lo tenemos Pero como soy tonto Sí, esperaos Que a lo mejor ya lo tenemos Pero no era cuestión de traer dinosaurios Era cuestión de leer alfa No está tan fácil Como creas los textos Y ya con eso Pam Te lo haces rápido Vale Vale, vale, vale Pues en ese caso Ponemos por aquí Otro de esto para mirar Por esta zona Creo que cubre bastante bien Sí, lo hace muy bien De hecho Para, 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 para Y tráeme esto para acá Vale Aparcado, chicos Creo que esto va a cambiar bastante El temario, ¿no? Jolín, que se lo ha cambiado Chaval Madre mía Me hubiese traído aquí Todos los dinosaurios del planeta ¿Sabes? Para nada Porque lo que había que hacer Era poner estas cosas Ahora, en cuanto esto registre A los, a los anquilos En principio creo que debería de estar No obstante Puedo poner Es que tampoco están Claro, es que tampoco están aquí vigilados Los Baryonyx Lo cual no tiene ningún tipo de sentido En el agua Ay, no mames Ay, no me chingues No me chingues Vale, pues nada A ver Así Claro, y coge la corriente Qué guapo eso, tío Y me coge la corriente De, de las alambradas Lo cual está muy bien, la verdad Vale, pues a ver si Consumir esto rápido Justamente ahora Están los anquilosaurios En la otra punta Así que no, no pueden ver Gran cosa Vale 2.296 100, 100, 100 100, 100, 100 Todo el mundo feliz Todo el mundo contento Al 100 Al 100 también Vale Vale, pues están todos felices Pues a lo mejor sí que hacen falta más dinosaurios Eh, chavales A lo mejor sí que hacen falta más Porque no entiendo yo A ver Comenzamos tarea ¿Y esta la puedo hacer también a la vez? No, no puedo Por lo dicho A lo mejor sí que hacen falta más dinosaurios Porque 2.300, ¿sabes? 2.300 points Yo pensé que Poniendo eso para que lo pudiesen vigilar Sería suficiente Pero ya veo que no Es como Ay, no mames Ponemos esto por esta zona Hacemos aquí la siguiente jaula Ya digo, eh Sigo poniéndolas todas seguidas Con el objetivo de aprovechar el espacio Y no tener que gastar tanta pasta Convivencia Vale Editar Entorno Comodidad e influencia Ah Claro, ese es el territorio que os dije yo Esa mecánica me flipa, la verdad Que tengan un territorio Asignado a cada dinosaurio En plan así, realista Me parece brutal A ver, ¿qué habéis pillado? Chasmosaurios Estos no los conozco Vale Captura Vale, pues Transportamelos, amigos Uno por aquí Otro por aquí Y ya está Sin ningún problema Así todo es ponerse Y esto lo colocamos Por esta pinche zona Y de aquí ¡Ay, qué zona! Por mi cabezona Vale, está aquí perfecto Y vamos a ver Si podemos poner un poquito más de agua Porque si no esto No, no, no creo que yo Que estén muy felices aquí Los amigos No, no, no lo creo yo Y hay que poner, por supuesto Otro puesto más de estos ¡Ojo! Hemos llegado Perfecto Que ya voy Que ya voy Cabeza de mono Que ya voy Este tiene tarea Que es esa tarea ¡Muy bien! Lo tenemos Si se pone a llover ¡Qué bonito! Por favor, mirad esta vista ¡Ay, no mames! Esto es precioso No me la contés Esto es muy bonito, eh, chicos Madre mía Es que es para quedarse así ¿Sabes? Literal O sea, mirando Simplemente mirando ¡Qué preciosidad! De verdad ¡Qué preciosidad! Bueno, en fin ¿Dónde están mis... Mis Rangers? ¿Dónde están mis Rangers? ¿Por qué no comprueban El estado de aquí De los colegas? ¿Rangers? ¡Ay! Que estáis aquí No, no Tiren para allá Tiren para allá No mames Comprobando Estos son los otros Para el Oropus Estos son los que quiero Vale, creo que ya vienen Es que hasta que no vengan esos No podemos avanzar, ¿sabéis? Así que sí, sí, sí Ya vienen para acá corriendo Vale, perfecto A ver, ¿qué más les puede hacer falta? No lo sé Es que no sé qué tipo de... Bosque quieren estos No son muy grandes Yo creo que nos hemos pasado bastante con... Sí Nos hemos pasado No era necesario poner tanto terreno Sin duda Sí, ha sido un poco liada, la verdad Pero bueno, en fin A ver, echa un vistazo, amigo ¿Qué me comentas? Comprobalo, comprobalo Comprobalo A ver, ya lo tenemos Eh, hojas a ras de suelo Solamente eso Oye, pues qué cómodos estos bichejos, ¿no? Hojas a ras de suelo Ya están felices Pues nada, increíble A ver, hojas a ras de suelo Pues mira, mira A comer, a comer ¿Cómo que hace carota? ¡Ah! No, no Vamos a llevarnos bien Vamos a llevarnos bien Por favor Vamos a llevarnos bien Equipo de respuesta Repara la cerca Se han puesto tensos Han ido aquí los dinosaurios un poquillo Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, pues ya está, ¿no? Esto Eh... Sí Ya está Asegúrate de que todos los dinosaurios Tengan un 80% de comodidad ¿Por qué no tienen comodidad? Contento 100 100 Hay que comprobarlo No da abasto, ¿eh? El equipo de rangers ese No da abasto Con tantas tareas Vale, es por los anquilosaurios Simplemente Ya decía, yo digo Están todos felices Todo está bien ¿Por qué no funciona? Nada Los anquilosaurios No hay problema Pues nada Cuando esto termine Irán para acá Aunque de todas formas Ahora que lo pienso yo Puedo coger Transporte Transporte Puedo coger yo A los otros A otros rangers Al puesto 2 Y llevarlos manualmente Hay que echar un vistazo ¿Sabéis? Y ya está Ahí hay tarea Revísame El anquilosaurianda Y así te damos menos Porque el otro Tiene que hacer todo el circuito entero ¿Sabéis? Y entiendo que eso lleve Lleve tiempo Tiene un montonazo de tareas Asignadas Por cierto He dicho que no podía hacer Episodios más largos Y de repente Este es el más largo de todos Soy un bocazas La verdad Pero bueno, en fin No hay problema Que esto Que estos sean todos los problemas Chicos O sea, ya saben lo que dicen Mira, mira, mira Mira ese Baryonyx caliente ¿Eh? Combustible y comida Y comida Comida ¿Qué dices? Han mentido también La mecánica de comida Para la gente Qué guapo eso, ¿no? Bueno, pero para guapo Aquí nuestro amigo El Baryonyx Esto sí que está caliente Señores Toma ya ¡Caturado! Baryonyx ¡Caturado! ¡Caturado! Vale, pues Vamos a volver a poner esto Tranquilo Reabastecer Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Sin combustible No nos funciona Parque Bueno, eso va a ser Unas liadas en el modo sandbox Que sin comentarios En fin Lo tenemos 3, 2, 1 Perfecto Objetivo Completado Señores Pensilvania ¡Ah! Lo hemos terminado Aplausos Señores Aplausos Lo hemos conseguido Continuamos Pero Lo hacemos en el siguiente episodio En el cual A ver qué es lo que pasa A ver qué nos dice Un poquito Spoiler, por favor Un poquito Menos por lo Del volcán A ver un poquito Claro Ah, sí Un pequeño detalle Todos deberíamos estar orgullosos De lo que hemos conseguido aquí Tengo dudas ¿Pero? ¿Pero qué? Ha sonado a pero Vale, vale Es que Tengo dudas De los verdaderos motivos de Dua No me trago eso De asegurar el futuro Controlando el pasado Ya Lambert mencionó Que algunos animales Estaban siendo transportados A una localización secreta Uy, uy, uy No me quiso decir Quién recibía los envíos O igual no lo sabía Pero no era el DFW ¿Qué hay otros? Nos están poniendo los cuernos Uy, 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 uy Esto huele a raro, chicos Nos vemos en el siguiente episodio Con Oregón A ver qué pasa aquí Que la campaña se pone tensa Gracias por verme Y hasta mañana, chavales Chao, chao Uy, qué bonito Uy, qué bonito No 버yo Uy, qué bonito Gracias por ver el video.